Punto Cuatro Productora Presenta Fuera de Aire Dime luz, esplendor, libertad Pero no soñé nada más No lleno, nunca más Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Ven claridad, quédate Y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Que no quiero recordar Su figura, su voz Que la noche que pasó Como ayer, como hoy Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Ven claridad, llega ya Tráigate la oscuridad Llega ya, vola ya Que a soñar me va a matar Va a estar ya de esperar De la misma forma así Señoras y señores, exactamente 15 minutos de la hora 20 en Buenos Aires Bienvenidos a este Fuera de Aire En este Homenaje Y que bueno tenerlo aquí Ya en los estudios de la radio Que bueno arrancar Arrancar este Fuera de Aire Y que interesante se hace Cuando uno va conociendo A los diferentes productores Artistas Pero ahora estoy Conmocionado Contento Te voy a saludar Y te voy a decir Uy, la lista que tengo acá es impresionante Pero te voy a decir Buenas noches Ernesto ¿Cómo te va Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bárbaro Estoy muy contento de De estar en el 98.1 FM New Bueno, bienvenido Bienvenido Gracias La consigna es Que te sientas cómodo Que la pases bien Son dos horas al palo Sí, sí, sí Por supuesto Y lo vamos a poner Pum para arriba Como dice el loco ¿No? De la televisión Pero bueno Para arrancar Hay una presentación oficial Del programa Por supuesto Bienvenidos A este Fuera de aire Bienvenidos A este Homenaje a este grande Por el momento Le dije a Ernesto Ahora te enteras Quienes Dale Hoy Homenajeamos a Ernesto Aníbal Gauna Más conocido como Pocho La Pantera Nació en Buenos Aires El 29 de noviembre De 1950 Se crió en Córdoba Junto a sus padres Rita y Evaristo Tuvo un solo hermano Ricardo Es papá de Mariano Y Cintia Es de Sagitario E hincha de Boca Es uno de los últimos Grandes ídolos De la movida tropical Es por esto Y mucho más Que hoy Homenajeamos a Pocho La Pantera ¡Qué grande! Pocho Bienvenido Pero muy bien Pero bárbaro Che Pero qué Qué data Muy bien Me gusta Muchas gracias La verdad que Yo siempre digo El otro día Cuando Estuve Hice el inicio En la En la televisión Con los chicos Ahí Dije Bueno Pablo y Adrián Walter Los conozco Hace muchos años Sí Los conozco Cuando eran chiquitos Si eran Pablito Tendría ocho años Que se Este Y yo dije Bueno Por lo menos Me alegro Que gasten unos mangos Este En vida Y no En corona No Dejáte de joder Y vos sabés Que muchas veces Le dan valor A la gente Que no está Yo No me parece mal Eso No me parece mal Pero hay muchos chicos Muchos muchachos Que están empezando Que Realmente necesitan Una mano No solamente Los chicos Hay gente Ya de muchos años De trabajo Que Que son buenos Artistas Y están desaprovechados Viste O ya están Creen que pasaron De moda Eso es una costumbre Muy argentina Muy de acá De esta zona Del sur de América Porque En otros lugares Del mundo Sin ir más lejos México A los artistas Cuando más De más edad son Cuando más viejos son Más lo tratan Mejor Mejor Va al revés Al revés Lo van tratando mejor Es otro El trato Es una Una costumbre Que tienen ellos Y vos ves por ahí Y dices Lo tenemos A por ahí Un viejo Choto Vos sabés que Cuando Hace Unas fechas atrás Yo estaba mirando Pasión Y Y te encuentro En la En la pantalla Y fue tan emotivo Lo que uno Vivió Y lo que vos Habrás vivido En el piso Que Automáticamente Le mando Un mensaje Un whatsapp A Diego Y le digo El próximo Fuera de aire Tiene que ser Pocho la bandera Y acá estás Acá estoy Y acá somos Todos cómplices No, no, sí Sí No, y fue Realmente fue emocionante ¿Qué se siente? Ya vamos a empezar A meternos un poco En tu vida Sí, sí Dale, dale, dale Y qué se siente Después de tantos años Más de 20 años De trayectoria Sí, sí, más Que te reconozcan tanto Y eso A ver cómo te podría explicar Yo a veces digo Una frase Que para algunos No les gusta O otros sí Pero yo digo Algo que si vos Te ponés a analizarlo Es como decir Yo no me hago No me hago el mecánico Yo soy mecánico Yo no me hago el artista No me gusta hacerme el artista Yo soy artista Soy un artista Esa es mi profesión Desde pequeño De chico Desde que tenía 14 años 15 años Yo ya cantaba A escondida En un cabaret Porque era grandote Alto Hasta que me dio La cara mi viejo Y me mandó Para Me dijo ¿Qué querés Estudiar? ¿Terminar tu carrera De secundario Industrial? ¿O querés ir a Buenos Aires? Pero tenés que ir solo Te la tenés que bancar Tenés que conocer ahí Tenés que patear solo Yo te ayudé a ayudar Y me alquiló una pensión Me dio Me daba por mes Unos mangos Y yo empecé Cantando folclor En las peñas Solo Me empecé A caminar A la noche ¿Qué recuerdos tenés Del viejo? Hermosos Contame de él Y mi viejo Era un correntino Yo casi En realidad Yo tendría que haber Nacido en Corrientes Pero mi vieja Se descompuso Acá en el viaje Desde Comodoro Sí Donde se conocieron Mis padres En Comodoro y Adavia Este Y ahí Bueno Se casaron Ahí nomás Yo A lo de antes Nos conocemos Nos casamos Tenemos un crío Capum Sí Sin nada Disfrutemos de nada ¿Viste? No había luna de miel No Sí A los bifes ¿Viste? Y bueno Y quedó mi vieja Embarazada Y mi Pero calcularon Más o menos Mi papá calculó Para cuando él Terminara el colegio Por eso yo nace Si el 29 de noviembre Que es cuando Terminan las clases Más o menos ¿No? De los chicos Del primario Para que Podamos viajar Terminan las clases Antes Entonces ahí Viajábamos Para Corrientes Y pasábamos La Navidad Al año nuevo Con los abuelos Con los tíos Yo tengo muchos primos En Corrientes Tengo Inclusive acá En Buenos Aires Ahora está Tengo unas Sobrinas Son las hijas De unos primos Que están trabajando Ya en televisión Son bailarinas Unas bailarinas Las otras doctoras Y este Íbamos Para allá Iba a ser correntino yo Es paricocha amigo ¿Viste? Y bueno Dijo Lo dejamos acá El negro este Lo dejamos acá Y nací en Buenos Aires En plena capital federal Maestro Marcelo Marcelo Teodalgar Y Callao Callao y Marcelo Teodalgar Pleno Pleno barrio porteño De Que era Era del Magisterio La obra social Claro Que está Enfrente de la plaza Porque allá No es que yo vivía ahí Ni nada por el estilo Ahí estaba Digamos la clínica De los maestros Recordame el nombre De tu viejo Evaristo 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 Era guitarrero Era guitarrero Le gustaba la guitarra Y ahí Mi vieja era locutora Mamá era locutora Del U14 O del U4 Comodo Río Adavia Radio Nacional Y este Y bueno Mi vieja Se llamaba Laurita Le decían ¿No? Porque tenía un Programa para chicos Entonces por ejemplo Que se yo Llegaba a Tawalpa Ayupanqui Iba a casa Falú Margarita Palacios Que nombres Estoy dando nombres Que a lo mejor Hay muchos chicos Que no los conocen Pero este Bueno Algunos Los talchaleros Creo que iba Alguno de ellos A casa Y vos comenzaste A mamar la música Claro Si 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 Claro Si Y bueno Empecé Yo cantaba Ya con ellos Porque Es como Cuando Por ejemplo Vos vas A hacer Un baile A un pueblo Que eso te va A A Entre Ríos A Corrientes Si Y hay un vago Dice Che Mucha Yo lo invito A una zona Mañana Este O el domingo Al mediodía Si van a estar Acá en la zona El domingo Comemos un asado Hacemos un chivito Hacemos un cordero Y ahí los conociste Al grupo que fue O al cantante solista Claro Bueno Allá en Comodoro Río de Ave Que es más chiquitito Era así Y yo estaba metido Siempre ahí Viste Estaba metido En la radio O cuando hacía teatro Mi vieja Bueno Mi mamá Tenía Diecinueve años Y estaba Con la panza Ya ahí ¿No? Y después yo Nací Volví Y estábamos En Comodoro Y yo Me la pasaba Atrás del escenario Haciendo Macana ¿Viste? Sí Y una vez La estaba espiando A ver qué hacían Por el agujerito Porque antes Los teatros Tenían nada más Que un telón Con un dibujo Atrás de un paisaje Y chao ¿Viste? O si era de algo De un departamento Había unas ventanas Con el sol afuera Bien antiguo Y había un agujerito Ahí que yo lo estaba mirando Lo estaba mirando A mi vieja ¿Viste? Como un agujerito Chiquito ¿Cómo actuaba? ¿Cómo actuaba? Y me fui pisando Fui pisando el rollo Y se cayó Se cayó todo el telón ¿Viste? Tuvieron que parar Tuvieron que parar la obra Y yo me quedé ahí El petillo Estaba el enano El negro ahí ¿Qué hace este negro? Atrás Yaquenlo Y mi viejo Bueno Mi viejo era Era el cabeza El cabeza a la casa Realmente Porque Él me enseñó a tocar La guitarra El bombo A entonar A cantar Bueno eso también Ya de grande Ya medio de grandecito ¿No? Cuando empezaste a cantar ¿O? No, no Yo tendría Mira Yo tenía Seis años exactamente Seis, siete años Y mi viejo Me hizo grabar Un disco De aluminio Porque estaban los discos De aluminio De aluminio ¿Entendés? Y este Que voló Había una casa Que se especializaba En hacerte el disco Pero no era bajo Ningún nombre De ninguna compañía Discográfica Nada Vos hacías un disco De cualquier cosa ¿No? De una charla O Un recuerdo Una poesía Y yo canté Y yo canté ahí Me acuerdo Fue el primer disco Que grabé Tenía seis años Cuando me decís Que te escapaste Y que tu viejo Te encontró En el cabaret En un cabaret ¿Qué edad tenías? Y ahí tendría Ahí ella tenía Unos dieciséis años Ajá Gracias Muy amable Este uno Unos diez Me están diciendo Que tengo Un vasito acá Para poner Estaba tomando la botella Pocho Estaba tomando el pico ¿Y tu viejo? ¿Tu viejo ya Ya te había No Mi viejo me conocía Sabía cómo cantaba Sabía cómo cantaba Todo Todo Lo que pasa es que ¿Te habían caminado? Ah no Sí Por supuesto Y yo estaba Este Tendría unos dieciséis años Una cosa así Este Yo estaba Segundo año Creo que De Del secundario Y siete años Tendría una cosa así Y seis Pero ya Venía cantando Ya de antes Yo me escapaba Y cantaba Pero esta vez Ya estaba más oficializado El asunto Los dieciséis Claro Este Yo iba a la noche A un A Porque era El industrial Es hacer el secundario Y la facultad Junto Claro Todo el día Me metí en el colegio Yo estaba estudiando Electrónica básica Esas cosas Que Que se hacían antes O carpintería Otro mecánica ¿No? Bueno yo estaba estudiando Electrónica básica Porque me gustaba Yo quería arreglar Las cámaras de televisión Era 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 Pero Era 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 y que necesitaba que yo laburara entonces a mi me daban laburo en un restaurante que los fines de semana los viernes, sábado y domingo para que lavar los platos mentira entonces los viernes la directora me dejaba yo no iba los viernes pero a mi viejo le decía que iba al colegio y como siempre los viernes los viernes nos juntábamos, mi viejo ya sabía que nos juntábamos con los muchachos después de la salida nos juntábamos y nos íbamos con una pizza y nos quedábamos hasta tarde ¿Dónde se desarrolla todo esto? ¿Buenos Aires? En Córdoba Claro, porque de Comodoro nos vamos a Trelew y en Trelew ahí es donde no se divorcian porque no había divorcios en esa época se separan mis viejos y bueno y entonces mi viejo como que ganó el juicio digamos, ¿no? Era medio raro medio de la cuestión de separada no había divorcio no era como ahora si hoy en día se tiene a los hijos de rehén pienso que en esa época era peor todavía, ¿no? Era cuestión de robarse los hijos y llevárselo que es lo que hizo mi vieja agarró, nos llevó y se fue y después vino mi vieja y nos robó a nosotros nosotros nos divertíamos porque viajábamos como locos viajábamos de Comodoro a Trelew de ahí nos fuimos al Chaco y yo terminé el séptimo grado en el Chaco a los doce años y entré a los trece en el secundario en Córdoba pero el primer año lo hice como tres veces Córdoba es la provincia que a vos te adopta Claro, sí, claro de alguna manera, sí, sí Hablando de adoptar Claro, porque te imaginás que a los trece años yo hice todas las primeras cosas que puede hacer un vaguito un varoncito Claro un machito la primera vez que tuve una novia más o menos como la gente la primera vez que salí de casa con la nutria La primera pelea la primera vez que me peleé con las trompadas con un lustrín fue en la cañada que este me acuerdo que había código antes te tenías que poner en guardia y era una uno ¿Eh? Era una uno uno Era una uno este, viste un poco un poco más no nos ponían el gom viste de hoy ya ha cambiado tanto, ¿no? Subiste muchos escenarios fuiste muy reconocido ¿Viajaste? Sí, viajé mucho Estuviste en lo más alto del estrellato Sí, sí ¿Caíste? Sí, más que nada sí, no más que nada me retiré ¿Te retiraste? Sí, me retiré me acuerdo cuando estaban entregando los las claves de Sol de Oro Sí y me invitaron a mí me acuerdo que yo lo cargaba a Marcelo Cerantoni y a Fontana porque le dije para esto para regalarme boludo me dieron una huevadita me dieron una plaquetita así para esto pero bueno está bien por algo algo recibí los negros se cagaban de risa ¿Viste? Pero qué importante que era eso Sí, me acuerdo que estaba Rodriguito abajo Rodrigo que a Rodrigo le entregaron las claves de Sol de Oro y ahí yo le dije bueno chicos me voy a retirar de esto porque me voy a dedicar quiero cambiar mi vida yo me había tropezado con la droga muy mal Sí y bueno y tomé una decisión de cambiar mi vida de cambiar la calidad de vida que yo estaba llevando que era pésima ¿no? y me metí me metí en el evangelio esa es la verdadera yo te voy a proponer un parate ¿Sí? te voy a proponer un parate porque es largo es extenso Sí pero le podemos dar podemos contar cosas lindas pero por supuesto de chiste podemos hacer jodas ¿Vos sabés que hay amigos que se suman a esto que te quieren saludar en este homenaje qué lindo no todo es feo en la vida por supuesto y cosas lindas como vos decís es una ensalada hay que meterle todo un poco hay que meterle todo un poco y vos sabés que hay una persona del otro lado a quien vos conocés desde muy chiquito no de muy chiquito de muy chiquito 7, 8, 9 años no más o menos ¿no? más o menos no puede ser sí, sí, sí Pablo Serantoni buenas noches bienvenido afuera de aire pocho querido pero qué lindo Pablito cómo andan ahí cómo estás cómo la estás pasando yo estuve ahí el Pablito la verdad que hermoso 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 momento viví qué lindo Pablito me haces emocionar el guacho de mierda hola Pochito mi amor y yo lo quiero yo sé que te quiero como un bebé mío vos sos un bebé también y yo siempre te digo el otro también el otro también pero el otro era más grandote al otro lo tenía que estar defendiendo que no se pelea como mi viejo ¿viste? eh gracias Pablito yo te veo así ¿entendés? y aparte nada eras muy compinche vos con mi viejo éramos Marcelito éramos muy amigos con Marcelo entonces te veo así ¿viste? te veo y te veo a vos y me viene la imagen del viejo es la realidad Pablo buenas noches ¿qué me podés decir vos hoy en esta nueva etapa de Pocho la Pantera como productor ¿qué me podés decir vos del artista? sí yo creo que obviamente es uno de los más grandes exponentes que tenemos en la movida o sea y y la verdad que que en algún punto a veces uno comete errores uno comete errores y a veces se olvida de las grandes figuras y este fue uno de los casos por ahí de parte nuestra si yo tengo que hacer un no un mea culpa no no uno uno por ahí se olvida porque piensan que están bien porque piensan que está todo bien porque piensan que ya está que ya tienes la vida hecha y la verdad que Pocho es un artista con la sensibilidad que tienen los artistas y con y con y con la vida que llevan que no es fácil porque uno dice ah Pocho vos lo ves sorriente quedándose de risa se sube en escenario y da lo mejor de él y disfruta arriba del escenario pero hay que estar en los pantalones del artista hay que estar y hay que y hay que llevar esa esa cosa que a veces tiene la carrera de injusta de todo o nada de nada a todo hoy pavo mañana las plumas ¿no? hoy comemos pavo y mañana comemos las plumas tal cual tal cual tal cual si no pero vos no tenés vos no 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 vos no tuviste ningún olvido conmigo ni Adrián tampoco yo lo reconozco yo he estado en otros lugares en otras zonas y después aparte no te olvides que yo me fui siete años me fui y estuve en el evangelio estuve recorriendo otros países como Australia como Grecia como España tal cual y bueno no estaba en la movida y cuando volví está bien pero uno a veces subestima la situación de decir ah están bien ellos no pasa nada están perfectos ya tienen su vida armada su vida hecha ¿me entendés? y la verdad y la verdad que nosotros como productores nos hemos alimentado mucho de ustedes y ustedes de nosotros son unis vueltas totalmente ¿me entendés? porque la verdad que los años que vos vivís y los años que vos brindaste arriba de un escenario de gloria vos brillando como artista pero a ver lo que pasa es que la gente no tiene dimensión porque la gente de hoy era una época de antes era otro tipo de éxito era otro tipo de magnitud era otro tipo de trabajo ¿no? sí, sí, sí bueno va cambiando es el tiempo la vida va cambiando va rotando va evolucionando claro va evolucionando hay cosas que evolucionan o evolucionan o involucionan que eso pero mirá yo te digo una cosa hace un ratito yo salgo de la productora y acabo de ver un video que te lo doy como adelanto de verle la sorpresa pero da justo para la nota ¿no? sí acabo de ver un video tuyo Pocho sí en lo de Susana Jiménez con Pedro Aznar y Charlie García que está en la guitarra mientras vos cantabas El Hijo de Cuca ¿no? sí bueno eso es una perla que tengo una perla es de otro planeta es una perla porque yo lo lo conocí ahí a Charlie García y a Pedro Aznar claro eran unas épocas duras mías este que de mucho exceso y bueno lo encontrábamos con Charlie ahí te imaginás el desastre que tiramos 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 una parrilla de luces fue un desastre hoy no pasan claro sí esos encuentros así claro sí 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 no yo por ejemplo hay mucha gente de esa época del rock que yo sin tener nada que ver con el rock aunque tengo un disco tenés una imagen rockera claro tengo esa imagen rockera pero es porque que eso a mí se me dio por vestirme así nada más si pero a ver a lo que voy Pocho digo quien salía en esa época en ese año quien salía vestido como Elvis cantando cumbia o sea no nadie nadie una cosa de locos todos dirían este muchacho está drogado Pablo si si Pablo Pablo te voy a dar 10 segundos para que le digas lo que sientas desde tu corazón en este homenaje a Pocho la Pantera para que ya sabemos el afecto que ustedes se tienen y que le tienen a Pocho como artista y ser humano pero como amigo como productor decirle lo que sientas Pablo mirá lo digo lo digo todos los sábados cuando voy al control y lo veo desde el control a él arriba del escenario ¿no? lo miro y lo veo sonreír y me pone feliz porque lo veo brillar de vuelta verlo sonreír ya me pone feliz ya está con eso para mí basta y sobra eso Pochito gracias Pablito te quiero mucho hijo eso te mando un beso grande mi amor chao papá gracias Pablo por la comunicación buenas noches chao un abrazo que lindo que lindo me deja me deja sin palabras este guacho yo los quiero a los chicos los quiero mucho y Walter bueno fuera el recio era el malo el recio no malo no el jodido el jodido eran dos chicos vos por ejemplo aprendió mucho Walter guarda que Walter ha llevado adelante muchas cosas importantes vos no viviste a a Marcelo en Antón y dentro de Esplendor a Fontana si si que me podes decir de ellos que recordás son gente y son gente que 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 productores de avanzada fueron tipos visionarios visionarios muy visionarios este hasta último momento este Marcelo nos juntábamos ahí en casa en Martínez que me iba con un me acuerdo con un perro un perro grandote así que me hacía unos quilombos y yo le decía Marcelo como dejalo si es mansito vea hacía unos quilombos el perro y este y me decía a veces los chicos tienen que hacer algo de tango ahí me decía Marcelo tienen que hacer algo de tango mirá vos la idea claro él tenía la idea de porque en la época en la época que estaba Marcelo ahí por ejemplo iban y hacían tango folclore venían conjuntos de chamamé había baile había por ejemplo una escuela de danza que traían pibes que bailaban era un magazine de música muy grande yo siempre le pongo pero se arriesgaban tal vez queda muy reiterativo lo que yo digo en aquella época vos te vas a recordar muy bien con las primas con Badi con Moto Sebastián cuando se hacían desde la producción en la rural esos carnavales en el mes de febrero eran increíbles que visionarios entre los gallegos allá por Oliva también el club español club español español si claro no no era era una cosa de loco eso no sé cómo estará ahora porque yo realmente esto fue un llamado yo estoy en este momento en donde estoy porque los chicos se pusieron de acuerdo porque ellos se pusieron de acuerdo y bueno me llamaron fue Pablo el encargado o Pablo el de la idea que se yo pero ellos me dijeron loco mira nosotros queremos que que venga de vuelta acá vení a charlar vamos a charlar vamos a ver porque tampoco andás a decir qué es lo que pensaba yo yo tengo lo mejor para ellos lo mejor lo mejor yo estaba trabajando me acuerdo que estaba yo estaba haciendo un programa en Punta del Este estaba conduciendo un programa de televisión que duró muy poquito porque los socios se pelearon se pelearon y viste bueno yo tenía yo tenía que hacer la camarita viajera y elegí pasión por la cantidad de números exitosos y bueno Pablo me decía metete y conducí las cámaras manejá las cámaras lo que quieras acá te jodés bueno y fui bien tratado siempre muy muy bien tratado bueno y fui idea de ellos y acá estoy acá estamos en la espera en la espera de algo que vuelva a renacer como un ave fénix ¿no? que vuelva otra vez a salir yo confío en mi talento totalmente confío en mi talento y confío mucho en la gente que me está rodeando ahora yo tengo espalda en este momento yo me siento muy respaldado pero inmensamente respaldado que hasta me parece como un sueño me parece esto porque que que los chicos los ser Antoni que Adrián que Pablo que Walter que Acua estén apoyándome de la manera en que me están apoyando es un es un milagro ya que estamos yo tengo que creer yo creo en los milagros ¿creés en los milagros? sí creo en los milagros sí por supuesto que sí yo soy un milagro yo estoy acá de milagro este ¿por qué? y porque es un milagro muchas veces uno dice porque yo fui un tipo que antes del 93 para atrás este desde ponerle el 84 yo era un tipo muy rebelde y andás a ver cuántas macanas cuántas cagadas me habré mandado yo le pido perdón siempre siempre hago lo mismo aunque sea reiterativo no me importa porque nunca nunca va a estar de más que yo le diga a toda esa gente que a lo mejor en algún momento le hice algún tipo de daño ¿viste? físico puede ser con los vagos porque me gustaba pelear me bajaba y me agarraba la piña con todo pero porque era un tarado y bueno las mujeres que uno tiene y novias ¿no? hubo otros atrevimientos que uno ha tenido a lo mejor en su ignorancia de lo que realmente tiene que ser un artista ¿no? cómo tiene que comportarse el artista el artista no es un no es un dios es un ser humano que canta y que brinda un show a la gente entonces es importante que que el que el que esté en el ambiente no no se haga el artista sino que sea un artista yo no me hago el artista soy un artista vivo de esto cuido hoy por hoy me doy cuenta ¿me entendés? pero era bravo otras épocas fueron fueron bravas y hay que y hay que reconocer esta gente hoy que que hoy me está conduciendo es de de suma confianza es sumo amor lo hacen con mucho cariño con cenota con mucha delicadeza con mucho respeto y eso bueno a quien no le gusta ¿no? Nace Pocho la Pantera el nacimiento de Pocho la Pantera es bravo nace nace Pocho la Pantera con esa estampa de rock nacional de rockero internacional de loco si de loco que la gente lo miraba y decía este loco está drogado cuando ha pasado también por ejemplo con Omar Yané cuando salía el jeque Omar Yané con sus túnicas yo fui al casamiento de Mazzaferri cuando me sacó en el 90 antes y fui a no sé los dos chilenos una fiesta barba y estaba Omar y digo este tipo mirá vos que 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 onda se trajo un hueso de de Arabia yo le estaba por decir tenés cuidado porque te van a poner el cepo al camello de afuera se fue todo vestido el cloro ese es otro también la cepocha la pantera y ahí me imagino que muchos amigos de los cuales de ahí has tenido productores que recuerdos te traen las primeras producciones de cepocha la pantera y con quien empezaste a andar el camino yo empecé en un pueblito muy chiquito de Córdoba y vos sabés que fue un 29 de noviembre el 29 de noviembre cumplo años el 29 de noviembre debuto como Pocho la Pantera y el 29 de noviembre en esa fecha no el año distintos años fallece mi viejo un 29 de noviembre o sea un día de mi cumpleaños o sea pero como yo tenía una una fue una cultura con mi viejo que siempre me hablaba de que bueno de que todos no somos eternos de que el peor castigo que puede tener un hombre es ser inmortal porque te imaginas serías inmortal verías pasar a tantos seres amados queridos no tendrías vida ¿no? esto empieza y termina como todas las cosas ¿no? como un reloj como todo todo lo que está andando en algún momento va a terminar lo lindo es que termine bien ¿no? seguro entonces así que los 29 de noviembre yo que es mi cumpleaños yo tiro un beso para el cielo y este le mando un rezo una oración a mi viejo le mando un saludo y me divierto como loco porque es lo que él quiere ¿no? lo que él quería era que yo no sufriera ¿quién no quiere eso? en realidad en realidad todos pienso que quieren eso que el día que uno desaparezca bueno déjate joder no sufra pero bueno es muy difícil decirlo eso pero bueno con el tiempo lo vi así lo razoné y lo entendí y yo los 29 de noviembre que es este el día que nace Pocho la Pantera pero no Ernesto Pocho Pocho es 29 de noviembre del 84 ahí fue cuando yo salí vos sabés que hurgando un poquito entre los afectos llegamos a una persona que te quiere saludar si un incondicional de toda la vida ah un saludo acá al aire ahora no olvidate un incondicional de toda la vida está lindo el programa este será alguno que me quiere cobrar no sé la verdad que no sé no le vamos a preguntar igual cómo te va Harry buenas noches qué tal buenas noches cómo están no quédate tranquilo Pocho no te tengo que cobrar nada vos yo te bebo bienvenido Harry bienvenido a este fuera de aire Ale Álvarez te saluda y bueno en este homenaje tan sentido a Pocho la Pantera bueno sos el director sos el director musical ¿sabés qué es Harry? Harry se lo puso se lo pusimos nosotros Harry Potter le decimos nosotros ¿por qué? y porque es un mago hace cantar a cualquiera pero en realidad es Germán Silva es un gran compositor un gran músico un gran técnico Germán Silva Germán Silva no me puedo llegar a morir si es quien yo pienso que es y bueno con una rubia en el avión con una rubia en el avión está con los pibes chorros es el capo de Germán Silva si Germán Silva ¿podés creer que me ha producido a mí un disco? ah bueno ahí tenés vos ¿viste Germán? no, no tiene ni idea con quién está hablando este hombre ¿te da cuenta por qué le decimos Harry? ¿usted se acuerda? perdón que me meta se están riendo en la pecera perdón que me meta perdón no le quiero faltar respeto perdón que me meta ¿con quién? ¿usted se acuerda que una vez produjo un grupo que se llamaba Recargado? Recargado ¿cómo no me voy a acordar de Recargado? le habla el animador Ale ¿cómo le va? eres querido ¿cómo estás? al final era para mí eso no, claro para que me voy para que me voy al baño me voy a chumé me vuelvo ¿cómo te va Germán? qué placer escucharte después de tantos años la verdad muchos y bueno acá me ves haciendo el aguante a pocho un grande pero por supuesto y bueno te da cuenta como tengo un poco más de confianza Germán después de tantas noches de mates olvidate ¿qué me podés contar de este loco lindo que tengo acá delante mío? mirá vos Harry cómo irás a salir mirá cómo es la historia la verdad para mí es un placer estar en este momento acompañando a la pocho en este nuevo camino con el loco tenemos una conexión terrible arriba del escenario sí demasiado nos miramos ya sabemos lo que tenemos que hacer cuándo no tenemos que cantar cuándo tenemos que cantar el mete pata soy yo por ahí meto la pata y él me sal no la verdad este me saca de los baches un placer y quiero agradecer públicamente que pocho me dé la oportunidad de poder estar con él un grande un grande no vos también vos también Germán ¿hace cuándo que están trabajando juntos? no hace mucho tiempo mucho tiempo ya ya tengo he hecho algunos discos bueno con él hice un disco de rock claro que en realidad me metuvo la avanzadora porque es un buen maestro es un buen maestro a recargado también él ¿a usted también le daba? no sabés cómo viste si te tiene ahí no esto no tenés que ensayar esto está mal y vos sabés que para hacer un disco de rock este como por ejemplo si vos cantás cumbia y querés cantar una zamba o un tango y toda la vida cantaste cumbia tenés que ponerte en la onda del tanguero o saberle cuál es la onda ¿no? el yaite digamos no sé cómo explicarlo el yaite el yaite ¿eh Germán? ¿cómo? y bueno y me tuvo así con un disco de rock que hicimos que la verdad que la gente que lo escuchó me llamaron se llama Rock and Pocho una experiencia inolvidable la verdad y bueno hay temas en inglés que los pasó a castellano bueno me costó un poquito en realidad pero te lo agarramos una vuelta lo hicimos ve tira Pocho no te costó nada Germán me lo traigo Alex Pocho pone los temas de una viene los escucha un rato entra ahí a la pecera se caga de risa un rato me hace cagar de risa a mí me cuenta un chiste va y lo pone así es Pocho Germán vos como productor musical de muchos éxitos ahora vamos a poner un tema que hicimos dale ¿es esto? ¿es esto? no no ese es no este lo grabé este lo grabé este en magenta lo grabé en magenta pero si vos tenés ahí ¿no tenés computadora para para buscar por ejemplo Rock and Pocho en Google si eso lo grabé con él lo que yo grabé es un tema de Raus Tiwar si tu crees que soy sexy ¿no Germán? grabamos ese grabamos tema de virus de SAS no no si si me hizo de Papo de Papo amigo mío Papo Germán la pregunta es vos como productor musical después de haber bueno producido justamente tantos éxitos hoy trabajar con Pocho ¿qué es lo que se siente de repente? me imagino que debe ser un peso en la espalda importante al margen de la amistad y al margen de la buena onda es sentarte en los controles detrás de la pecera y ver al artista y mira Pocho te explico Pocho logró conmigo algo que no ha logrado casi ningún grupo de la movida tropical que ellos toquen vivo o sea yo toco en el estudio casi nunca salgo a tocar en vivo y con Pocho me me encantó la onda de él porque es rockero es cubiero es tanguero tiene la música tango en todo su aspecto y bueno y me dijo ¿querés venir a tocar conmigo? dale y me siento cómodo me divierto muchísimo sí siento una gran responsabilidad lógicamente pero nos llevamos bien aparte nos entendemos o sea Pocho es una persona muy humilde tener ahí un tonto o me olvido la letra o tengo que mirar la letra del hijo cuca no pero tenemos mil anécdotas con Pocho arriba del escenario contame una contame una divertida qué sé yo pero todas son divertidas con Pocho onda me olvido la letra se pone a contar un chiste y me hace olvidar a mí o estamos en la metal y vamos a tocar un tango no mejor ese nos vamos a tocar otro y me cambia el repertorio todo el tiempo es impredecible y a Pocho no lo tenés que acompañar lo tenés que perseguir ¿entendés? yo no con el piano no lo acompaño lo persigo un día me acuerdo que vino a grabar y le dije Pocho alejate un poquito del micrófono ¿cuánto? 10 años ese chiste yo lo conozco también y se lo hizo a vos seguramente porque con Pocho nació ese chiste ese chiste alejate un poquito del micrófono unos 10 años ese chiste salió con Pocho que hiciste gargala con tachuelas me decían en algún momento tenemos mil anécdotas para contar lo que pasa que bueno Pocho más que nada yo la verdad lo quiero felicitar porque es un gran artista yo lo tengo como si era uno de los grandes es un tipo un tipazo y la verdad que bueno le deseo lo mejor y todo el éxito del mundo vamos a salir al frente estamos con Harry hemos tenido muchas veces ilusiones que él ha participado como si fuera no sé viste si no sale eso él no hace nada se acopló conmigo se unió a mi sufrimiento a tu proyecto a mi proyecto y a mi sufrimiento también porque a las ilusiones a las ilusiones que a veces hubo gente que se cruzó en nuestro camino diciendo prometiéndonos cosas y que no cumplieron y yo siempre te lo dije y bueno sin dar nombre ni nada olvidate pero ha sucedido que nos hemos yo me he desilusionado y el loco estaba a los míos yo lloraba de alguna forma no es eso pero era como si yo llorara y el loco llorando a los míos que no tenía nada que ver viste pero teniendo él otras oportunidades mil oportunidades porque es un excelente músico también nos estamos tirando flores de pochita Germán muchas gracias por la comunicación no por favor gracias a ustedes por llamar le deseo lo mejor a Pocho y bueno a Pablo ya lo tenemos que estar ahora vamos estamos haciendo unos temas ahora voy a ver si puedo buscar a que me traigan un disquito ahí no sé si lo tenés acá el nuevo que hice yo lo debe tener este como es el loco que vino conmigo Fabi 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 ah bueno Fabricio 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 Germán un placer haberte escuchado tantos años tantas horas conmigo también mirá si lo decías Harry solo no lo sacaba pero escuché esa voz finita Germán Silva y dije si vos vieras la cara que pocho me puso otro nombre no dice más Germán si hubieras visto la cara que puso gracias Germán te mando un abrazo pero de alegría la cara éxitos chau chau loco gracias que lindo no pero de todas maneras me emociona es la palabra aunque vos lo veas siempre es un tipo que tiene conmigo tiene mucha paciencia tiene mucha paciencia aunque yo ahora me estoy portando bastante bien pero me tiene paciencia loco tiene paciencia quiere que salgan las cosas bien hace las cosas bien yo ahora te voy a mostrar un un tema si está si está Fabricio por ahí fíjate decirle que decirle que me traiga la cartera que ahí tengo un hicimos un Acqua me hizo bueno quiero nombrar también a los chicos de Acqua a Sandro y a ¿cómo es? a Germán no a Sergio siempre digo Germán yo a Enzo a Enzo el del rulito el de la colita ¿cómo le gusta el baile al hijo de Cuca? de fruta ¿quién era Cuca? Cuca en realidad este no lo hice no lo hice yo al hijo de Cuca el hijo de Cuca lo hizo Miguel Escalante que ya falleció Miguelito no sé si vos lo conociste lo escuché lo escuché nombrar Miguel Escalante sí traía muchos chicos del norte y hacía tenía su estudio pero con con el hijo de Cuca este y lloró la niña son de los dos este el tipo hizo hizo buena plata y se muy buena plata hizo se puso al estudio él me lo contaba no al menos me lo contó así que parte de de lo que él formó se compró todo él alquilaba ahí un lugar y se compró todo 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 el edificio se compró este bueno y una parte de ahí gracias a esa ese tema es es un tema que pareciera que que está en segundo plano en tercer plano sin embargo vos sabés que este me lo piden el día de hoy y lo canta la gente es una cosa que le gusta a mí me gusta mucho yo a la niña me lo imagino ¿cómo vivís los recuerdos del público? ¿en qué sentido la pregunta está? cuando vos subís al escenario justamente estos temas que marcaron una época marcaron una década sí, sí, sí es la década de oro en la movida tropical claro a mí me piden temas a veces que yo me ¿cuál? no puede ser que vos porque por ejemplo los perros del chulo los perros del chulo los perros del chulo es un tema que lo lo hizo el bochi la copete que ya falleció y hacía temas muy lindos para Sebastián pero para mí como yo era el de la joda me hizo ese tema nunca lo canté nunca lo canté en vivo porque no o sea no en realidad yo me divertía con el tema pero era muy demasiado picante era ¿viste? ¿cómo era? no, qué sé no me acuerdo pero hablaba de los pelos del culo del culo entonces y que entonces él decía que tenía un vecino que tenía unos perros que le hacía le silbaba y se metían los perros para de una asquerosidad pero bueno está en el cielo bochita y aparte un gran compositor él hizo eso para que yo jodiera pero se le fue la mano en la joda pero hay gente que me pide temas qué más qué sé yo María Rosa María Rosa María Rosa en el andén número 5 el tren está por llegar de una chica que viene del norte y que se va a enamorar dice ¿no? María Rosa María Rosa pronto te vas a enamorar este hablaba de una chica norteña que llega a Buenos Aires ¿no? en un tren y paran en el andén número 5 sola no la espera a nadie este temas lindos había muchos temas después yo siempre había temas que enamoraban sí había temas que realmente era había temas que te agarrabas un pedo para ver y te arrancabas de trencito sí, sí, sí este pero mucho mucho bueno yo tengo 300 temas grabados más qué sé yo más de 300 temas grabados editados vendidos aparte bueno de los discos que hice que no que no vendí ganaste plata sí gané mucha plata gracias a la gente gracias gracias a la gente ¿no? que me que me eligió que me eligió este yo puse toda yo yo me pongo toda mi energía mi vida arriba del escenario desde que tengo uso razón yo me acuerdo que cuando murió mi viejo te vuelvo a repetir yo había muerto mi papá lo había enterrado y y yo tuve que ir a después del entierro la tarde a la noche tuve que ir a a debutar me tocaba ese día me dijeron ¿querés que cambiarlo? no no, no, no para nada yo ¿debuto? o ¿debuto? y empecé con me dicen me dicen me dicen me dicen la bandera arf arf que eso que gracias a Moria Kazan estoy muy agradecido a la a la señora Moria Kazan este una el icono de la morocha argentina argentina ¿no? yo la quiero mucho a Moria no soy amigo personal de ella pero cuando nos encontramos nos reímos mucho porque a ella le gusta que yo le cuente bueno yo yo he ido al programa por ejemplo a la cama con Moria y le contaba cada cosa terrible que yo hacía ¿no? una vez me tocó estar abajo de la cama ¿viste que dicen? guarda que llega mi marido metete abajo de la cama bueno eso me pasó a mí ¿sabés que te iba a preguntar? ¿tuviste muchas mujeres? quedé un poco brusco un poco brusco muy machista decir tuve muchas mujeres no, no pero a ver en este ambiente yo creo que muchas mujeres en el ambiente de la noche muchas mujeres me tuvieron a mí muy caballeroso con todo respeto sí permiso señora gracias señora sí hubo hubo muchos muchos romances pero eso es parte de la vida porque yo siempre fui un tipo que traté de compartir los momentos que podía estar con una mujer en total acuerdo en total armonía y haciendo lo que realmente uno tenía ganas hacer ¿no? ¿y amigos? amigos sí muchos amigos que hay algunos amigos que bueno fueron amigos del campeón como quien dice ¿no? y y bueno que no algunos no 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 los veo pero pero yo tengo mucha gente querida en mi corazón tengo mucha gente que me ha ayudado yo aprovecho para agradecer a toda la gente que en realidad me ayudó en mis comienzos este le voy a mandar salud a Pichi que debe estar en Mar de Plata no sé si me estará escuchando y si no me escucha alguien le va a contar el Pichi querido después tengo en Córdoba muchísimos amigos el otro día cumplimos 50 años de la barra somos desde los 13 años que nos conocemos este la mayoría tiene tenemos la misma edad yo no pude ir por cuestiones de trabajo y bueno si alguien está escuchando Letucci Hugo Cortés Margarita Carly bueno como una banda una banda era una banda de guitarreros hacíamos peña y bueno yo cuando voy a Córdoba trato pero a veces no puedo de juntarme con ellos pero son viste como son te dan el pasaje para las 9 de la mañana a las 6 de la tarde hoy esta noche actos y mañana sale el avión a las 7 de la mañana no tenés tiempo de nada vos sabés que hay una comunicación especial muy especial en este en este homenaje a Pocho la Pantera gracias por lo del homenaje gracias accedió a esta comunicación telefónica la producción me dice que está pasando un momento difícil un amigo una persona a la cual hay un gran afecto le dicen el monstruo el monstruo cordobés no no me digas que me voy a llamar porque me muero bienvenido Sebastián a este no no fuera de aire avanza no te detengas y avanza es fácil dices el ganador claro cuando lo tienes todo claro para que bienvenido para que me recupero un poco bienvenido bienvenido monstruo grande hola que placer escucharte Sebastián yo me muero Danielito hola Héctor hermano querido como estas ¿estás oto bien? si estoy 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 bien estoy 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 mariconeando acá me hiciste mariconeando esto esto es muy grande para mi que me hayan hecho esto chico como andas Daniel bien bien que lindo contento que lindo escucharte vos no sabes vos no sabes la alegría la alegría que me das escucharte yo creo que este viste que uno dice a veces los milagros ¿no? yo pensaba yo le decía acá Alejandro le decía que yo creo en los milagros y este y yo siempre siempre te tengo mi corazón aparte es mi padrino de casamiento es verdad claro y que ustedes hayan logrado esto que yo que Sebastián que Daniel Humberto Reina me llame o llame a la radio Danielito me dijiste me estás haciendo muy feliz yo sé que hay otros cómplices en todo esto debe haber debe haber cómplices que seguro como como para ubicarte pero me estás bueno ahora ya se me está pasando un poquito el el aputonado usted lloró un poco pero Sebastián perdón te saluda Alejandro ¿cómo estás? buenas noches bienvenido para mí es para mí es un placer enorme poder tener esta comunicación con vos ¿cómo estás vos? bien bien pasando por por una por una operación que tenía que ser ya a mi edad y fundamentalmente porque me sentía un poco mal y bueno pedí 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 socorro y me operaron de un de un colon sí y de una operación de colon una operación que más que nada tiene una demora de seis meses con 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 estudios con tiempo nada más y bueno todo eso me ha hecho que pare un poco de cantar y y que esté en casa descansando que lindo que lindo por ahora haciendo haciendo un poco de bici que lindo me encanta viste que los milagros existen viste que existen los milagros yo sabés lo que lo que le pedía a mi dios que te que te cubrieran esa operación este y en tu vida en tu vida privada también Sebastián me alegra mucho para mí es te digo no quiero menospreciar a nadie pero mirá Pablito Serantoni hasta donde me hace llegar ¿no? o sea después me hace con Harry ahora este con Sebastián con Daniel que yo me lo creía medio te creía medio medio perdido en mi vida y sufría mucho Daniel no 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 sabés que nunca nunca se pierde los amigos de la vida ¿no? y bueno Sebastián me imagino que muchas anécdotas desde muy jóvenes vamos a ponerle algo picaresco a esto que no contemos todo ¿qué recuerdo tenés? ¿qué recuerdo tenés de aquellas noches de de la nota eh si contamos todos si contamos todos esta perdida ¿podemos ir presos? no pueden abrir la cincín para nosotros ¿qué recuerdo? yo voy a decir algo yo les voy a decir algo este el cuello levantado que tengo yo no es por Elvis Presley ¿en serio? ¿por qué? fuera de coda fuera de coda Daniel puede decirme que nos conocemos que tenemos qué sé no sé 20 años no sé 21 14 15 años no sé 16 años este y y Daniel este yo creo que soy más más grande que Daniel era pero este Daniel usaba el cuellito levantado porque era un fachero de la puta madre y y nos encontramos a veces en 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 y yo entonces me gustó y yo yo medio que lo copiaba en el en el estilo claro si me gustó este y bueno de ahí de ahí salió un día le dije hacerme el cuellito levantado a uno y me hizo un cuello que parecía San Martín no era el cuello que yo quería viste yo quería el cuellito del famoso petitero claro te estoy hablando de del petitero y bueno y cantaba qué gracioso cuando nos juntábamos a cantar bolero con con Daniel hacemos un desastre podemos hacer un dúo que le rompemos la cabeza a cualquiera cantan muy lindo los boleros el Daniel el monstruo Sebastián te voy a dar un instante si hacer de cuenta que están los dos solos dale decirle lo que sientas lo que quieras para despedirte hasta un hasta luego porque si ojalá si está bueno te escuchamos dale dale bueno bochito conocerte hace tantos años fue un placer ser amigo tuyo siempre es un placer junto con tu señora en realidad hemos pasado cosas muy lindas nosotros nosotros de jóvenes cantábamos en Peña y y nos fuimos conociendo hasta que a mí me gustó mucho la idea de llevarlo a Buenos Aires a padrinarte y y darte ese hijo de cuca verte escuchar cantar ese hijo de cuca que tanto hizo bailar al país me alegra mucho que hoy estés que se estén festejando tu vida tu historia tu carrera en realidad el rey de la cumbia me lo puso él el rey de la cumbia sí en el departamentito ahí que tenía yo el bulinte ¿verdad? claro claro vos te tenés que llamar rey de la cumbia me dijo esa voz que tenés aparte de la altura tenía todo para hacer un rey tenía tenía la postura yo digo siempre que los los grandes artistas tienen que tener un poco de altura sí sí y buena espalda ay qué lindo que so sí y yo siempre decía él la loco y salíamos juntos a caminar andábamos por callao y corriente en Buenos Aires y nos decían a mí me decían Pocho una vez en Zadaí ¿te acordás cuando te dieron el premio? no cuando salíamos un caminón juntos era era en Zadaí fue terrible era un plato nos reíamos con Pocho Pocho a él le decían Pocho sentate al lado de Sebastián y a mí me decían Sebastián no sé por qué porque primero que este es más grandote que yo más alto este es grandote el Danielito que lindo Sebastián muchas gracias por la comunicación gracias Danilo no te pierdas por favor bueno bueno Pocho bueno es cuestión de que yo te veo siempre te veo por el cabezón cuando vas a los Tinelli siempre se estoy viendo así que no nos perdamos no nos perdamos porque esto es dale dale vamos a dejar los teléfonos ahí para que estén en contacto que lindo dale dale es una alegría grande Danielito en serio un gigante gracias gracias por por llamarme buenas noches que tengas una vida linda y que que sigan tu éxito a lo grande que te repongas que te pongas bien ya te vas a poner bien sabes que yo te voy a estar orándote fuertemente para que para que salgas a tu lugar que te corresponde gracias hermano gracias muchas gracias Sebastián por pasar cuando estoy bien si voy por casa para que hagamos un puchero dale dale un pucharito buenas noches a la tía tenés que pedirle que la puchera a la tía claro buenas noches Sebastián gracias un abrazo grande chau chau gracias Danielito que Dios te bendiga un abrazo bendiciones papá chau que lindo que sorpresa ¿no? no me mataron me mataron con esto ¿sabes lo que falta todavía? no no por favor no me hagan no me hagan llorar yo soy un marico yo soy un vago de la calle de la noche andado de chico este pero soy un llorón de mierda me emociono muy rápido tengo el corazón qué sé muy blandito muy bien de carnes y me emociono me emociono antes había una época en donde yo no no quería llorar pero me di cuenta de que viste que los hombres dicen que los hombres como decía el negro ¿no? no deben llorar mentiras uno puede llorar por muchas razones ¿no? este porque te martillaste un dedo con el clavo lo erraste y te martillaste el dedo y llora o podés llorar porque te sacaste la lotería o podés llorar porque no porque te encontraste con aunque sea telefónicamente con un con una persona a quien yo este extrañaba porque ahora ya que hablé con él es como que ya me pudo reencontrar de vuelta con Sebastián me han dado cosas lindas ustedes esta noche y me decís que recién empieza esta mamita querida y no quiero pensar y arrancamos tarde che que lindo que es esto cuanta vida no cuanta noche cuanta música me encanta me encanta la gente que está escuchando le quiero mandar un beso grande este gracias debe haber mucha gente amigos a lo mejor no que están a través de twitter en este momento a través de facebook a través de de las dos radios en vivo para toda la provincia de Buenos Aires tenemos la 94.5 te explico más o menos 94.5 que toma esta parte de zona sur lo que es Solano Quilmes Varela Bracategui y llega hasta el microcentro pasando por Santelmo y después tenemos la 98.10 que nos toma la parte sudoeste que va para el lado acá está dije bien no cierto 98.1 FM 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 ya me corro yo estaba chusmeando allá claro rápido yo no te voy a decir donde tenemos las dos radios bueno y a través de www.soloexitosenvivo.com.ar que tengo por acá muchos le quiero mandar un beso a toda la gente que esté escuchando a los tuiteros si llega a ver alguno tuve un un incidente de una de una zunga ¿cómo es eso? no me sacaron una foto en zunga estábamos estábamos veraneando en un barrio privado de luz de gas sí en un barrio lindo de esta noche estábamos con unas hermanas postillas que tengo que le mando un beso a la pata y este y me dice ponete acá no soy capaz ponete te hace un acá no soy capaz de estar ahí ponete desnudo ahí en la laguna que pasaba por la canada pero por joder me dice pero yo soy medio de encarar no me puede no me puede chusear mucho porque yo arranco tengo un poquito de nasta en el tanque y arranco y le digo no no ponete entonces me fui hasta el baño y me dieron aquí chupo es muy chiquita la zunga esta y me puse la zunga parecía el topollillo viste sí chiquita por todos lados pero como pude este me acomodé y salí pero nunca pensé que me iban a sacar fotos mi mi señora y mi querido hermano y bueno y y hoy con esto de las de las redes sociales no de terror entonces agarré me dice como cambiaron las épocas no sí totalmente totalmente y bueno lo puse ahí lo puse en twitter pero por joder y armeo en un mes y pico había 10.000 personas que se habían anotado y tengo una tengo un lindo pimponeo entre mis tuiteros qué bueno y tengo 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 un lindo un lindo una linda comunicación tengo con ellos y son son pocos pero tengo mucha cobertura como te puedo explicar me me siguen esos que están me siguen mucho porque me a veces me piden cosas por ejemplo qué estás comiendo entonces le saco la foto de lo que estoy comiendo o cuando estaba allá me dice oh pochito entro yo y con qué con qué va a arrancar estoy haciendo un asado con qué va a arrancar yo voy a arrancar con un fernucci no sé con qué quieren que arranque y uno me decía una cosa por ejemplo los de fernet y antes con los amigos cómo era la onda antes uno se crió sin teléfono no el teléfono en realidad el teléfono celular en los 90 nomás si hubiera habido teléfono celular era un quilombo estábamos todos presos todos todos hombres de acá no había nadie de la calle claro porque pero esto salió una tecnología como avanzó terriblemente yo le decía va a llegar un momento que vamos a estar hablando por teléfono y lo vamos a estar viendo de hecho y hecho y sí y hay teléfonos que son unos relojes que que vos te ves ahí hola qué tal cómo te ves está lindo eso enfocame dónde está o sea que ahora ni trampa te acordás cuando te acordás del superagente 86 que sacaba el zapatófono esas cosas raras que nosotros decíamos qué boludez qué boludez que hablaban por una lapicera claro y ahora podés hacer todo eso sí tranquilamente qué recuerdo tenés de tus amigos hermoso hermoso los recuerdos que tengo los amigos que realmente nos hemos portado mutuamente como amigos yo soy medio quedado en ese aspecto tengo que reconocer que tengo una falla yo a veces de que no soy de estar llamando a todos pero siempre los tengo en el recuerdo hay algunos siempre que vos decís bueno por ejemplo en el caso de Daniel yo lo llamé a todo teléfono que me decían llamá acá y no no está y me ponía re mal porque no nunca lo podía ubicar para mí fue mucha emoción lo de recién viste pero yo siempre fui amiguero me gustan me gustan los amigos tengo alguien que te quiere saludar no me tenga cuidado no sufro el bobo yo viste pero me pueden dejar bobo si me siguen dando esta ¿te suena Juan Castro? el Juan Castro perdón Juanjo Juanjo Castro perdón leí mal la dislexia no 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 ya ya Juanjo Juanjo buenas noches hola buenas noches ¿cómo están? te rebauticé Juanjo el Juanjo con el Juanjo pobre que el otro día fue pobre digo yo no es ningún pobre que no feliz cumpleaños Juanjo no fui al cumpleaños ¿cómo andas Juan? ¿cómo andas Juan? queremos saber hace 20 años atrás más o menos 20 años 20 y pico años atrás estaba en un baile yo y lo vi y lo vi pasar a Pocho todo vestido blanco imponente que se suena el aniversario de un bolichera y la verdad que me gustaba mucho Pocho y bueno vos fijate que con el tiempo las cosas de la vida por amigos nos llevaron a conocernos y a tener una relación una relación muy linda el cual quiero a su mujer conocí a su madre la verdad que conocí otra persona más allá del personaje que es Pocho ¿no? de lo que representa que a a una persona humana sencilla que es Ernesto Aura ¿no? mira como habla ¿no? viste que habla habla como un político no será político ¿no? será un concejal un intendente ¿será que tendrá ganas de ser algo vamos a tratarlo vamos a tratarlo vamos a tratarlo bien para los dos guarda que después viste no sea cosa que después sea el presidente si 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 guarda que si nos están escuchando a San Miguel hay que atenderlo bien a Alcata porque tiene muchos seguidores ¿ah si? y este más que Pocho la Pantera no eso eso nunca Juanco me pone me pone contento que estés bien sé que estás pasando por un lindo momento si la verdad que si y te lo te lo mereces gracias tenés que tenés que saber que sos un agradecido de la vida porque la vida te da permanentemente te da revanchas y alegría si a los que te a los que te queremos bien con el corazón nos pone nos pone muy felices si si gracias castrillo ya nos vamos a encontrar nos tenemos que encontrar ahora en estos días con comer algo en mi día como no como no yo sé que andás yo sé que andás muy ocupado con tu con tu carrera y sabés que tenés el apoyo mío este incondicional bueno gracias gracias lo que pasa que a veces uno a veces uno ahora tengo tiempo aprovechá ahora que esté con tiempo no pero después después vamos a hacer cosas después vamos a hacer cosas lindas este y yo sé que te vas vas bien vas derecho vas bien vas bien no quiero hablar mucho porque por ahí no no me dejás vos no querés pero pero este sé de tus intenciones que son buenas y sos un un buen tipo sos un tipo de de barrio de pueblo de es un tipo humilde no significa humilde de corazón ¿no? claro Juanjo te voy a dar vamos a darle 20 vamos a darle 20 segundos vamos a darle un poquito más Juanjo decile lo que sientas y lo que quieras para Pocho en este homenaje que teníamos tantas ganas de hacer que ya sabe que lo que lo quiero que mi amistad con él es totalmente desinteresada me une me une un cariño y un afecto este es un un ídolo popular una persona que a que se le acercan mucha mucha gente y y que por ahí puede ser amigo de cualquiera ¿no? y y que sea mi amigo para mí es importante y es lo que más valoro y la verdad que que tanto él como la griega son dos personas dos seres humanos maravillosos y y que bueno que lo lo llevo en mi corazón y que lo que lo quiero mucho ¿eh? gracias lo quiero mucho gracias gracias Nerito nos vemos colorado bueno gracias Juanjo un cariño y un saludo a todos y gracias por hacerle este homenaje a Pocho un cariño saludo a toda la audiencia buenas noches chao Catrín gracias nos vemos votenlo votenlo votenlón 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 ¿cómo ves el país? y mirá hoy en estos en estos momentos estamos pasando por una por un desierto bastante bravo con el asunto de los buitres pero este el que dice yo no no me interesa la política está haciendo política también ¿no? de alguna manera no soy politiquero pero este me me he unido un poco a esta a esta gente que está gobernando que está haciendo lo posible por hacerlo ¿no? yo pienso de que hemos hemos adelantado bastante hemos adelantado bastante si no podemos recordar pero lo veo al país que puede estar mucho mejor por lo menos diez veces mejor este hace falta ocupación sería feo perder este perder esa juventud que hay ¿no? dando vuelta con las drogas y con los vicios y con la falta de trabajo yo yo no no estoy juzgando a nadie ¿no? simplemente estoy diciendo de que es una es una lástima que es que se esté perdiendo una parte de la juventud de los jóvenes porque no tienen trabajo no, no, no no hay laburo este y por ahí consiguen uno y no es el rentable yo por ejemplo a veces hablo con mi con mi querido hijo Marianito sí a quien le mando un beso grande y a la madre también porque a Mónica este tengo también otra parte ¿no? de la familia que este tengo sobrinas tengo cuñada también pero bueno ahora con mi griega querida estamos hace ya veintitrés años todo toda una vida y hemos hemos pasado por por todas por todas las cosas y ella me ha ayudado mucho también bueno hemos estado en momentos de la Argentina de de tirar manteca al techo como quien dice y bueno es hora de ponerse a mirar seriamente a la Argentina sobre todo a los argentinos ¿no? a no a no a no menospreciar a unirnos más a no ser este sátrapas como dice la Biblia ¿no? el sátrapa que se juntan nada más que para hacer daño al otro después están desunidos hay que tenemos que tenemos que haber un bueno de hecho que hubo una unión linda con los fondos buitres se van unidos muchos es verdad te cambio raudamente de tema sí hoy me hablaste de tu viejo sí muchos recuerdos lindos quiero que me digas quiero que me cuentes quiero que cierres los ojos perdón dale nomás tosé tranquilo ustedes me hacen me hacen poner este me hacen poner con con el agua al cuello como quien dice quiero que me hables de la vieja de mi mamá que cierres los ojos y recuerdes tu niñez ese apretón de manos esos besos quiero que me hables de la vieja y yo que puedo decirte más de de mi mamá que que la quiero mucho que la quiero mucho este yo la traje a mi mamá acá a Buenos Aires este lo traje con con todo mi amor pero parece que entendió mal y se volvió pero he pasado momentos muy lindos yo con mi vieja este digo que hemos sido muy compañeros muy muy amigotes porque ahora estamos un poquito distanciados stop rita no buenas noches si hola rita como estas hola que tal sabes que hay alguien que te esta escuchando acá que me estaba hablando mucho de vos quien el hijo ah mi hijito querido si saludalo acá estan el reencuentro hola mamita como estas bien queridora que te oigo hablar mas tranquilo estoy bien quiero que sepas que estoy muy bien me tengo que operar de la vista pero una pavadita de la edad pero gracias a Dios en todo lo demás lo fui ordenando y estoy bien bueno me alegro mucho estoy muy emocionada mami bueno no te preocupes la vida es así estoy llena de emociones de alegría de tristeza de todo la cuestión es que nosotros estos chicos me van a matar acá del corazón si sigo así te van a matar no no estoy muy emocionada mami bueno yo también vos te crees que yo que soy de palo yo también estoy emocionada porque estábamos un poquito peleaditos no no mirá son cosas que se pueden resolver así como dice yo agarrás un avión y te rajás bueno me alegro me alegro mucho que hayas aceptado que de hablar porque yo fui o sea fui un cobarde en no en no llamarte si y siempre estuve por llamarte por llamarte y bueno lo que pasa es que vos solito 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 no me podés llamar nunca porque siempre el teléfono está ocupado para el trabajo para esto para el otro entonces el teléfono así que ya vamos ya vamos a hablar mirá lo principal lo principal en este momento es que el Señor nuestro Dios nos está escuchando y sabe sabe el cariño que vos me tenés si es verdadero el amor que te tengo si es verdadero y somos creyentes entonces el Señor nos va a unir en cualquier momento bien bien a los dos ¿sabés? si vamos a charlar vamos a tomar un cafecito vamos a charlar y tú si la gente supiera ¿cómo? que si la gente supiera que está escuchando ahora ¿no? que este lo que acaban de de ocurrir este es como un como un Big Bang una un una gran banda de sonidos que se me viene a la cabeza porque de estar hablando con mi vieja en este momento este también es parte de los milagros ¿no? porque a veces uno dice se va a hacer del amor del amor sí yo pienso que también claro milagro con amor Rita ¿sí? Rita ¿qué recuerdo me me propones de aquel Ernestito de aquel chiquito? ¿de qué edad? porque mira tengo tantas anécdotas de tantas edades fue lo más hermoso que tuve en mi vida fue verlo a él recién nacido sobre mi panza cinco kilos querido cinco kilos tenía abría los ojos grandes me agarraba no le digas hasta cuánto tomé la teta porque tomaba la teta hasta los cinco años hasta los cinco años me peinaba para ir a tomar la teta ah bueno tomó la teta hasta los cinco años me perfumaba yo tenía el otro nene y le tenía que dar de mamar también me decía no esa tuta es mía la otra es dale se venía con su banquito al lado mío después de haber marfado en mi facho mirá qué lindo mamita tan hermosa tan compañero tan una cosa tan linda porque yo soy también muy joven soy una mamá joven qué edad tenés Rita una mamá joven con ellos ahora ya no ahora ya tengo ochenta y tres años ochenta y tres años ochenta y tres años una piba todavía ¿cómo? una piba todavía no tanto no tanto fue locutora ya pero este en ese momento los dos éramos chicos claro porque yo a los veinte años los tuve no tenía veinte años todavía así que cuando él fue un adolescente yo era una señora recién señora así digamos de la edad y con él charlábamos tocábamos la guitarra en mi casa cantábamos era una cosa divina nos acompañábamos los dos con el otro hermanito también que está en el cielo así que este muy lindo yo lo pasé con él muy lindo porque es muy compañero conmigo fue y nos queríamos y nos queríamos bien los dos viste los dos queríamos bien me alegro que me hayas llamado y este y bueno me declaro un cobarde de no haber llamado antes ¿no? yo pero bueno yo sabía que en algún momento iba a ocurrir esto claro hijo bueno lo importante es que estés bien estamos hablando como si estuviéramos hablando en casa ¿no? claro que lindo me lleva un recuerdo muy lindo de esta radio de este lugar de estos chicos que han logrado cosas esta radio es New S está en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en la localidad de Solano ¿Solano? claro y está en este momento saliendo para toda la provincia de Buenos Aires y a través de internet para todo el país y bueno y para todos los países del mundo ¿no? que nos sintonizan Rita queda la materia pendiente de que no sea un cruce telefónico y sea un abrazo ya te voy a llamar mami bueno ya te voy a llamar ahora cuando llegue a casa te llamo bueno gracias Rita bueno no creo que gracias mi amor nosotros no tenemos que darnos las gracias tenemos que darnos un abrazo un beso y punto bueno mamita daño a vos y a mi atrás atrás bueno siempre para adelante siempre y creer en que nos va a que hay un angelito que nos guía que nos ayuda ¿eh? y querernos nosotros mismos querernos nosotros yo me quiero yo me amo ¿viste? entonces por eso soy así es bravo la calle Rita linda después te llamo mamá un abrazo gigante bueno mi amor bueno chau mamita dame con diezito no mi vida estoy en la radio ahora te hablan con diez ahora van a hablar ahora hablan con vos bueno chau mi amor después te llamo cuando llego a casa bueno bueno tesoro chau mi amor chau 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 la verdad mira yo 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 pensaba hacer un un show de joda acá y realmente este yo les quiero agradecer mucho chicos a ustedes tengo que comenzar bueno si tengo que agradecer tengo que agradecer a tanta gente que me ha ayudado en la vida este a volver a ser feliz a volver a a reencontrarse con cosas que uno a veces cree perdidas en la vida por eso te decía que yo creo en los milagros ¿te pensaste en algún momento hablar con tu mamá? no 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 ¿hace cuando no te hablabas con ella? ni con ella ni con con Juanjo con Harry bueno están más cercanos somos gente que nos vemos que puede pasar un mes y no nos vemos pero este ¿con la vieja hace cuánto? hablar con Sebastián bueno fue una cosa lo que hablar con mi vieja y hace hace rato que no me hablo pero ¿qué tiempo más o menos? no me quiero no no ahora qué sé un par de meses pero lo feo de esto es cómo dejamos de hablarnos que no lo voy a hacer público porque es una cosa muy muy privada nosotros hubo una pelea claro sí una pseudo pelea que no tampoco fue una pelea pero este yo lo único que quiero decirles a ustedes es mi vieja dice no qué gracia yo sí yo ella tiene otra forma de ser la gallega es pum para adelante es una mujer que luchó en su vida muy fuerte yo sé que en este momento ya no me está escuchando porque ella no no ves que dijo dame con la griega no sé cómo salió no con Diego con Diego ah dame con Diego claro este bueno yo ya ya me asustan ustedes porque ya no sé para dónde mirar porque me van a hacer aparecer alguien me han hecho me han hecho me han hecho muchas veces esas cosas pero pero quiero decirles chicos que les agradezco muchísimo ustedes no tienen ni idea este lo que han logrado en mi vida en este ratito en estos ratitos no de de comunicación este con todas las personas que me han hecho llamar unas un poco más emocionantes que la otra algunas casi creyendo que que las perdía no no en la vida sino que las perdía como 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 conexión no así que yo les agradezco mucho no quiero hacer de esto un drama que la gente este se aburra a lo mejor de escuchar cosas te aseguro que no se aburren ¿no? no este no quiero que se aburran yo siempre me gustó ir y hacer que se yo que la gente se divierta me gusta que la gente yo estoy comprometido cuando ¿cómo te imaginas? te voy a hacer una pregunta muy fuerte el día que partas ¿cómo tiene que ser esa despedida? mi partida y mi partida tiene que ser este yo sé que por lógica uno se emociona y va a llorar pero las partidas deben ser este razonadas por eso te digo ahí está la forma de partir ¿no? y yo le pido a Jesús que me haga partir bien que me haga partir bien que no me haga partir este que no que no me vaya mal en este en un accidente o en algo que sea drástico ¿no? catastrófico catastrófico para los seres que quedan atrás sino que sea una cosa cronológica y normal el yo siempre digo que las partidas cuando no son cronológicas no son buenas mi hermano se fue siendo cinco años menor que yo entonces uno lo sufre más ¿no? porque si pucha yo me tendría que haber ido yo primero al lugar que corresponda ¿no? que no que nunca sabemos bien exacto donde partimos aunque por más que leamos la Biblia o nos diga un pastor o un sacerdote nos hable siempre está el misterio ¿no? a dónde a qué dimensión nos vamos ojalá que sea lindo el otro lugar que la pasemos bien seguro que vamos a estar con otras ropas y va a ser otra forma de no sé si se llamará vida ¿no? sí pero yo siempre lo tomo como ejemplo muchas cosas que me decía mi viejo mi viejo era un gran lector un tipo que leía mucho tener una biblioteca enorme siempre leía yo tengo libros que él leía como Wal Whitman como José Ingeniero como Del Carnegie este y bueno a veces leo aunque a veces no entiendo muy bien las cosas que son libros difíciles sí pero bueno son cosas que recuerdo y mi viejo siempre me decía el día que yo me vaya no no me sufras recordame bien quiero que cantes mi hijo no me vio a triunfar a mí si es que se puede llamar un triunfo ¿no? lo que hice yo no me conoció como pocho digamos no llegó a conocerme ¿y vos como papá? y yo como papá este yo no creo que haya sido un padre ausente porque yo le di todo lo que pude siendo que yo tenía mi enfermedad de la droga yo jamás me olvidé dejé mi hijo estudió a costa de que yo a lo mejor no me quedara sin guita ¿no? pero mi hijo estudió y no me falló eso es lo más lindo ¿qué edad tiene tu hijo? y mi hijo ya mira José que la verdad que yo nació en el 80 creo 32 33 33 nació el día un día antes de los de enamorado este el 13 de febrero claro y yo lo el 14 14 de febrero no el día de mi enamorado no no el 13 el 13 el 13 el 13 ya que somos nosotros él tiene una personalidad mi hijo es productor de televisión si y tiene una personalidad tan tan acórdica como a mí me gusta que en realidad es como a mí me gusta que a veces no lo digo pero es un tipo que aparte tiene un humor ácido que me hace divertir tanto tienes un humor ácido viste vamos a conocerlo hola mariano cómo estás no se acorda de mi cumpleaños zurro pero vos sabés que mirá cómo ha visto es humor ácido de verdad sí porque para mí todos los días son el nacimiento pedazo de huevón cómo estás mariano bienvenido a este fuera de aire este homenaje al viejo cómo estás bien 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 todo tranquilo bueno productor me dice que sos productor me dice que sos productor de tv sí soy productor de tv ay papito mi vida mi bebé mi bebé qué alegría escuchar a la abuela que haces saludos con la abuela la verdad viste qué lindo viste la verdad increíble lo estuviste escuchando todo el programa no hablé con Sebastián también esta gente de acá es un volver a vivir esto es increíble me emocionó mucho hablar con la abuela viste sí vos lo estabas escuchando escuchaste cuando hablé con la abuela sí 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 escucho un poquito abajo y sí qué lindo no sí lindo cuando una alegría y bueno bueno yo con mi hijo tengo una relación buena este excelente alumno fue un tipo que estudió cómo será que cuando él entró yo le voy a contar un poquito Mari le voy a contar a los chicos acá y a la gente a la audiencia Mariano cuando termina el secundario que entra a la facultad yo le digo bueno tomate un año porque nunca falló en el colegio jamás nunca se llevó la materia no tipo y digo tomate un año como vos como sí yo me tomé unos cuantos yo en primer año lo hice como tres veces el primer año sí yo nunca fui no fui a estudiar se fue un autodidacta peor mi tío que hizo seis años primer grado un tío me hizo seis años primer grado mamá tuvo que hacer un agujero para pasar en la pared para pasar no este loco se puso a estudiar este como es Mariano que te pusieron a estudiar en la computadora de qué era técnico que es técnico de pc no diseño gráfico diseño gráfico en vez de ir de joda se puso este diseño gráfico es un tipo es un es un nombre nombrecito nombre hecho y derecho loco aparte tiene vive en Almagro y este bueno es un buen vecino Mariano te voy a pedir que vivimos cerca vivimos a seis cuadras a seis cuadras a seis siete cuadras prácticamente si no hubiera sido por un edificio de ahí nos hacemos seña escúchame Mariano te voy a pedir que me que me cuentes no que me cuentes perdón que le digas a papá como que están los dos solos decirle lo que sientas lo que tal vez nunca le dijiste lo que alguna vez pensaste y te callaste o lo que él tal vez quiso escuchar este un momento con tu viejo dale igual si si realmente se lo quisiera decir no se lo diría al aire seguro se lo diría a solas pero lo que si le puedo decir nada o sea viejo vos sabés que sos un excelente padre ya se bueno no se eso lo decís vos si una excelente persona y un gran artista obviamente o sea que me encanta verte bien y lo que siempre quiero es que seas un luchador como lo sos gracias papito gracias gracias hijo te quiero mucho para rega vamos vamos para rega ahora cuando termine el ayuno vamos a descorchar ahí unos champán gracias Mariano por la comunicación ya Marianito saludaba a la mami a Mónica un saludo un saludo para toda la gente ahí que te está ayudando te está dando una mano y la verdad que me encanta verte así si si vamos a estar mejor todavía vamos todavía vamos todavía que grande chao Mariano chao dale beso a la mami chao que lindo como la pasaste que como como la pasaste ya terminó si no déjense joder pero escuchame una cosa recién empezó y ya terminó dice un día me dormí me levanté tenía 60 años hay un libro que dice eso no si este un día me acosté era chiquito me acuerdo que me quedé dormido y me levanté tenía 60 años y eso es un poco lo que me está pasando a mí che ¿por qué no pones el disco de o no se puede poner poné el número 2 ¿está ahí? Pocho ese ese es un tema nuevo que lo hicimos con Germán con Germán sí Germán es el autor no el autor el autor de todo lo musical de los arreglos Pocho aunque sea aunque sea ponerlo después de fondo qué sé yo como nació el artista fue una vida llena de éxitos de excesos honestamente aquellos que conocemos y conocen tu historia porque ha sido pública tratamos de no tocarlo porque queríamos que esto sea un homenaje a la realidad del artista yo les agradezco mucho ¿verdad chico? de verdad yo te voy a pedir simplemente lo siguiente para aquellos que están luchando contra el flagelo de la droga como seguramente has luchado vos para poder surgir de esa nube de esa la verdad una mugre vos lo dijiste yo pienso de que yo lo hice por amor en realidad justo estoy escuchando a Mariano siempre lo dije una vez Mariano me golpeó la puerta y yo estaba consumiendo y no lo atendí me dio vergüenza y desde ese día dije algo tiene que pasar un milagro no sé cómo y bueno y apareció este amigo mío que yo que traía papelitos pero con papelitos con droga y me apareció con un dijo te traje un papelito le digo por fin y era un papelito de los evangelistas y yo lo cerré dije no ahora no quiero hablar de eso y lo cerré con un papel de droga y después cuando se fue mi amigo me quedó un papelito lo abrí y adentro decía yo soy tu amigo soy Jesucristo de Nazaret y te quiero ayudar vení a buscarme te espero con los brazos abiertos bueno y la flaca me insistió me dijo mirá es una señal esto yo no sabía de señales para mí era todo igual no no querés a la vida casi cuando cuando consume cuando el hombre cuando consume cualquier sea porque a la gente va mucho sobre la droga de la cocaína o del pac o de la ketamina o de las tantas yo soy antiguo ya en en las drogas soy antiguo hay muchas drogas que no conozco yo este uno deja el que consume mucho deja hasta de creerse después están los que me deben estar escuchando que dicen si bueno yo la manejo a mi no me hace nada bueno si no te hace nada no la tomes entonces para que la tomas si no te hace nada o para que ingerís algo que no te hace nada que es feo que eso la nada eso es lo que sucede cuando uno está metido muy fuertemente dentro de una adicción ya sea cigarrillo ya sea el alcohol el juego hay muchas adicciones muchísimas adicciones todos van a esta que es la más vista es la más popular que es la droga famosa de la de la cocaína este muchas veces yo lo he escuchado a otro amigo que hace mucho no nos vemos y no nos hablamos yo no estoy peleado no sé él este yo lo he que es Cacho Castaña que es un hombre luchador un hombre que ha cumplido años hace poquito y que va a cantar en el Colón o ya cantó creo y él me decía que había otro tanguero que le decía que antes de aprender a abrir el papelito tenés que aprender a cerrarlo que importante que que lecciones que a veces te parece como como en el Himalaya ¿no? que van transmitiéndose los mensajes y a la gente que que está consumiendo en este momento le digo que lo dejen por amor amor es rescindir y si uno tiene amor a algo traten de buscarlo al amor y rescindan que esa es la mejor manera de mostrar el amor rescindiendo gracias Pocho no gracias a ustedes yo estoy inmensamente agradecido de verdad esto no me voy a olvidar en mi vida me voy a olvidar de ustedes en mi vida señoras y señores te digo que esto después te vamos a pasar una copia de todo el programa para que vos no tengas de recuerdo que lindo que lindo che pero todos que han venido acá estuvieron hablando así algunos se nos han ido desmayados no pero ustedes son un peligro y yo te digo estoy mirando para atrás cada rato porque digo me va ahí está cantá viví soñá triunfá divertite gracias pocho la pantera señoras y señores que placer viva la vida viva la vida viva la vida señores y señores mi nombre es Ale Álvarez nos vamos ya llega Lucy con los románticos de la noche que lindo bueno pueden ponerme en los románticos con a mi manera por supuesto gracias pocho dios te bendiga dios los bendiga a todos los que están escuchando bendiciones bendiciones nos vemos nos escuchamos nos sentimos en la radio nuevamente el próximo jueves con este fuera de aire excepcional hoy para mi para mi es un placer haberlo tenido al señor al grande al único inigualable pocho la pantera chau gracias chico chau 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 para estar siempre conmigo me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara y esa forma tan dulce Esto fue Fuera de Aire Una realización de Punto Cuatro Productora